Tras un prolongado cierre de más de seis meses, los cines de varios países luchan por volver a la normalidad durante la pandemia de la COVID-19, y algunos de los estrenos más esperados ya han comenzado a exhibirse con diversos resultados. Comenzamos con Los Nuevos Mutantes, que tras dos años de retraso, llegó de manera limitada a los cines de Estados Unidos el 28 de agosto. Recaudó 7 millones de dólares durante su primer fin de semana, con el 62% de los cines abiertos, pero con puntos importantes como Los Ángeles, San Francisco, Washington, D.C. y Nueva York cerrados, lo cual supuso un gran impacto en su nefasta taquilla, aunque quedará con el dudoso récord de tener la mayor recaudación en las salas de ese país desde marzo. En cuanto a su acogida en la taquilla internacional, donde se estrenó dos días antes en países como Francia, España, Taiwán y Tailandia, la cinta dirigida por Joe's Boone solo recaudó 9,9 millones de dólares. Se esperaba que esta cifra aumentara significativamente una vez que debutara el 2 de septiembre en puntos importantes como Italia, Rusia y México. Pero repitió el patrón habitual de las recientes entregas cinematográficas de los X-Men al desplomarse en un 74% en su recaudación de la segunda semana, logrando alrededor de 20 millones de dólares a nivel mundial. Esto no ha ocurrido con Tenet, estrenada primero el 26 de agosto en 41 países del mundo, la mayoría de Europa y Asia, ilimitados a la mitad del aforo, recaudó en su primer fin de semana 53 millones de dólares, superando los 40 millones que se esperaban. Con más de 7 millones de dólares en el Reino Unido y Francia, y superando los 5 millones en Corea del Sur, el exhibidor independiente francés que rompió el cartel de Mulán estará contento. Siete días después, y aprovechando el fin de semana largo por el Día del Trabajo, el 3 de septiembre llegó a Estados Unidos superando los 20 millones de dólares. Considerado como un debut en el extremo inferior de las expectativas, hay que tener en cuenta que el 70% de los cines están abiertos a la mitad de su capacidad, y que los más importantes, o sea, los de Los Ángeles y Nueva York, siguen cerrados. Esa misma fecha, Tenet recaudó más dinero en su estreno en China, cosechando 30 millones de dólares. Hasta lo visto, en sus dos primeras semanas, Tenet ha logrado mejores resultados a nivel internacional, donde los cines están más avanzados en el proceso de reapertura, ubicándose por encima de las expectativas y recaudando cerca de 150 millones a nivel mundial, lo cual le da muchas esperanzas de recuperación a una película que costó 200 millones de dólares, y tuvo gastos de publicidad de 100 millones más. Curiosamente, sus preventas de apertura han superado en algunos países a las dos cintas anteriores de Christopher Lolland, Dunkerque del 2017 e Interestelar del 2014. Los números de Tenet son un triunfo para el director y Warner Bros., cuyas metas eran poder debutar en los cines y en el verano norteamericano, y ambas cosas se cumplieron. Veamos cómo le va en las semanas siguientes, en las que se irán reabriendo las cadenas de cine más importantes de Estados Unidos, donde extenderá su taquilla al contar con pocos rivales. En cuanto a la versión live-action de Mulan, finalmente se estrenó el viernes 4 de septiembre, pero en la modalidad de video bajo demanda para suscriptores de Disney+, con un acceso premium de 29,99 dólares, buscando suplir las pérdidas por no poder lanzarla en el cine. A un costo de 200 millones de dólares, al cierre de esta edición, Disney aún no había divulgado lo recaudado en su presentación digital, pero la empresa Censor Tower publicó que ha tenido un impacto positivo, porque el nivel de sus descargas se disparó en un 68% durante el fin de semana de estreno, mientras que los gastos dentro de la plataforma aumentaron en casi un 193%. Debido al desembolso que muchos suscriptores han realizado para poder ver la película de forma anticipada. Además, esta cinta captó casi 6 millones de dólares en los países asiáticos donde se está exhibiendo, y ayer debutó en la gran mayoría de cines en China, su mercado más importante en donde aún no hay Disney+, y con el que esperan reventar la taquilla. Aunque incluso más que Tenet, tiene en contra a la piratería, por haberse lanzado primero en el streaming, así como las malas críticas por sus fallos históricos. Habrá que esperar la recaudación oficial. Con estas cifras, todo indica que dependiendo de la evolución de la pandemia, nuevas superproducciones como Wonder Woman 1984, anunciada para el 2 de octubre, Black Widow para el 6 de noviembre, y Sin Tiempo para Morir, para el 20 de ese mismo mes, llegarán por fin a las salas con menos temores frente a estos tiempos de pandemia. ¡Gracias!